Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Géminis. Aquí te trago tu lectura de amor correspondiente a la semana del 5 al 11 de junio. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Géminis. Y si eres la personita especial de Géminis y estás acá queriendo saber de Géminis, si la lectura es para ti, si lo que yo digo acá fue Géminis que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video Géminis te voy a dejar mi número de teléfono, me escribe por WhatsApp, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta Géminis es general. También te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Y si deseas una lectura, corazón, emergencia, pues ahí es donde entra mi gabinete personal, ahí te puedes comunicar, no importa el día, la hora, ellos trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, vas a ser asistido por un tarotista de manera profesional. Solo llama al número que te convenga, cariño, y serás asistido. El número 9 y el número 6. Para no confundirme que eran 2.9, lo medí. Este tiene el palito más largo y es la diferencia. Este es más chiquito, el número 6 es más pequeño que el número 9. El número 9 y el número 6 son los dos números que te acaban de caer, Géminis. Sea mi vida. El número 6 representa el amor. El número 9 representa finales. A nivel espiritual, el amor universal, el amor al mundo, el amor a tu prójimo. A nivel espiritual, el número 9 representa al mismísimo Dios, la creación, la novena dimensión. Vamos a ver el arcángel que le acompañará. Y para los Géminis que estén viendo el número 96, cariño, pues, vayan a verlo. Y si está viendo el número 6, mucho. Juana, estoy viendo una diarrea del número 9 y número 6. O sea, mi amor, ve. Busca ese número, su significado espiritual, que tu intuición te va a dejar saber cuál es el mensaje que los ángeles quieren entregarte, tus guías quieren entregarte, Géminis. Vamos a ver el mensaje para esta semana de tu ángel de la guau. El arcángel Rafael contigo en esta semana, Géminis. Y los amantes, tu carta, cariño. Número 6. Géminis, te veo enamorado, te veo enamorada esta semana. Yo no sé si es tu persona especial. Yo no sé si es el número 6, los amantes. O es que alguien más te gusta. Pero te veo, mi amor, flirteando esta semana. Cuidado. Para los que son, esto es nuevo. Por ejemplo, un nuevo enamorado, una nueva enamorada que esté ahí, que te quiera estar invitando. Cuidado, porque esta persona lo que quiere es una aventura. Para los Géminis, que es tu persona especial, cuidado, cuidado, es el 7 de espada. Cuidado. No me gusta ese 7 de espada. 7 de espada, los enamorados, eso es aventura. También puede finalizar mi vida. Ese 9 puede ser final de una aventura. Si solo fuiste una aventura para esta persona, Géminis, eso ya llegó a su final. Porque ya tú no lo vas a permitir más. O ya no lo permite más. Ni a él, ni a nadie. Y esta persona sabe que ya no más así. Vamos a ver en un pasado. ¿Cómo se ha sentido tu personita especial? ¿Cómo se sintió tu persona especial hacia ti en un pasado, Géminis? ¿Cómo se sintió tu persona especial hacia ti en un pasado, Géminis? ¿Cómo se sintió tu persona? Corazón leal. No te podía olvidar. Es leal a ti. Es leal a este amor. La clara la carta de la comunidad. Solo tú y nada más que tú vive en el corazón de esta persona, Géminis. Solo tú. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella. Aunque solo haya sido un juego lo que ustedes tuvieron. Solo tú está en el corazón de esta persona, Géminis. Me dicen, no hay espacio para nadie más. Esta carta la aclara, la carta de la comunidad. Es como que no, no hay espacio para nadie más en el corazón de esta persona que no seas tú. Vamos a ver cómo está él en este momento. Cómo está ella en este momento hacia ti. Wow. Por el libro. Queriendo hacer lo correcto. Lo correcto para él, para ella es volver contigo. Es la carta de el yin que la aclara. ¿Cuál es el impedimento entre la personita especial de Géminis y Géminis? ¿Qué le impide a él, a ella, volver? Sereditipia, que me la aclara a la isla del tesoro. Esta persona en este momento está muy metida en lo que tiene que ver su vida económica. Ese es el gran impedimento entre ustedes dos. Pero te piensa muchísimo, Géminis. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella. Qué hará la personita especial de Géminis hacia Géminis. Qué hará la persona especial de Géminis hacia Géminis. Hora de irse. ¿Qué es la carta número nueve? Otra vez el nueve, la isla del tesoro. Mira, Géminis, y lo que los separó a ustedes dos tuvo que ver con economía. Esta persona se va de donde está. Es como que hora de irse. Me la aclara otra vez lo que tenga el impedimento. La isla del tesoro. La voy a buscar esa carta porque ya tengo dos cartas aquí que me la aclaran. Es como que no me sirve de nadie tenerlo todo aquí a nivel material cuando no te tengo a ti. Cuando no te tengo a ti, cuando contigo es que me siento en casa, contigo es a ti que te amo, no puedo amar a nadie más. Es como que como tú no hay nadie, mira, como tú no hay nadie. Eres lo mejor que le ha pasado a esta persona, que entra a su vida, lo quiere el hoyo, no, eres lo mejor que le ha pasado. Y para eso él va a ser espacio. Para volverte a recuperar, esta persona va a ser espacio. Para que tú vuelvas a entrar a su vida, va a ser espacio, Géminis. Toma la decisión entre lo que le está impidiendo estar contigo para hacer espacio y venir hacia ti, Géminis. Parece que la pasé de aquí. En un pasado cercano, dándose cuenta que tú, tú lo eres todo para esta persona. No hay espacio en su corazón para nadie más que no seas tú. En este momento, por el libro, queriendo hacer lo correcto, lo correcto para él es volver contigo, tener su unión contigo. Eres su yin, su yang. Es como que eres ese complemento, lo que él, ella necesita. El impedimento entre ustedes dos, que esta persona se enfocó más en su vida material que en ti, que en tener este amor. Le dio más importancia a lo material que al amor que tenía por ti. Pero tenía que vivir eso. ¿Para qué? Para darse cuenta. ¿De qué me sirve todo esto? Si yo no te tengo a ti, si no te tengo a ti, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va de ahí. Se va de ahí. ¿Para qué? Para poder tener esto contigo. ¿Por qué? Que entra a su vida lo que era el hoyo, no. Bendiciones porque tú eres lo mejor que le ha pasado y hace, hace espacio. Este hombre, esta mujer, corta. Corta algo en su vida. Corta con alguien. ¿Qué es lo que hago? Corta con alguien para poder estar contigo. Deja todo para poder estar contigo. A nivel material. Vamos a ver si habrá contacto en esta semana entre tú y tu persona especial, Gémenis. Sí. No solo contacto. Esta persona te quiere ver. No en esta semana. Puede ser al siguiente otra, pero porque si hubiera sido el caballo de espada, te digo a ti que sí. Pero es el caballo de basto. El caballo de basto es un poquitín más lento. Tal vez para el fin de semana o la siguiente semana. Pero viene contacto, viene mensaje y el quererte ver. El flucacu, cacu, cacu. Tienen vida la carta. Tienen vida. Mi madre. Algo te querrán decir con esta carta sobre tu persona especial, viste. Él puso una pared entre ustedes dos porque esta persona lo que le importaba, la justicia, tiene que ver con su economía. Economía, Gémenis. Tenía miedo tomar la decisión. Tenía miedo dejar lo que tiene atrás. Es muy difícil. Es muy difícil cuando tenemos una vida muy cómoda. Es muy difícil dejar. Nosotros los seres humanos nos apegamos demasiado a lo que tiene que ver material. Pero tu persona parece que aprende su lección de qué le sirve todo eso cuando no te tiene a ti. Ya no quiere seguir obligándose a dejar este amor atrás por mantener un estatus, una vida social, una vida cómoda a nivel material. Ya no quiere seguir esto. Vamos a ver tú, Gémenis. ¿Cómo se va a sentir Gémenis hacia su persona especial esta semana? ¿Cómo se va a sentir mis geminiano hermoso? Enamorado. Tú estás... Wow, wow. Enamorado. Enamorado, enamorada de esta persona. Al igual que él, al igual que ella. Tú te estás obligando a mantener este corte lejos de esta persona. Pero ese amor ahí sigue latente. O sea, es que la carta de corazón le da eso, lo que representa. Dos almas que se aman a pesar del tiempo, la distancia. Ese amor no se rompe. Y tú tienes, Gémenis, de dónde coger si quiere. Tú tienes enamorado, tienes enamorada, Gémenis. Pero tú estás ahí pendiente a esto. Y al igual que tu pareja, estás concentrado en lo que tiene que ver tu dinero, tu finanza. Pero no lo puedes soltar, no la puedes soltar. No la puedes soltar. No puedes soltar a esta persona. Ambos están en la misma ahí, amándose a pesar del tiempo y la distancia. Pero no buscas a esta persona. ¿Por qué? Tú no buscas a esta persona. Bueno, mi amor, porque tú sabes, mi vida, que él es que tiene que venir por esa copa. Que tu persona especial es que tiene que tomar una decisión y venir por esa copa. Que hay alguien más. Yo te lo dije a ti. Que tu persona especial corta con alguien para estar contigo. El bloqueo se acaba, Gémenis. Este amor va a dejar ya de ser una ilusión para hacer una unión. Ninguno de los dos se sueltan. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis Gémenis esta semana. Comunicándote mucho. Es el rey de espada. No sé lo que hace, pero hablas mucho en tu trabajo. Hablas mucho. No sé por qué me dijeron, con mucho dolor, tú te baste una empresa. Tú terminas un contrato con alguien. Con mucho dolor. Esto te va a doler. Tú terminas un contrato con alguien. Pero es mi amor porque no te has sentido valorado, valorada ahí. Es como que no te han dado lo que te han prometido. Son copas vacías las que tú has recibido ahí donde tú trabajas. Te sientes estafado. Wow. Te sientes estafado. Te sientes estafada. Si te han prometido, por ejemplo, aumento o algo, no te lo han dado. Y tú dices, ya no más. Ya no más. ¿Por qué te duele? Porque te gustaba tu trabajo. Porque confiaste en la empresa, en tu jefe, de que te iban a aumentar, a dar ese puesto. Lo que sea que tú estuvieras luchando ahí, pero no recibiste nada. Y te vas. Te vas de un trabajo. ¿Por qué? Porque te sientes estafado, estafada en esa empresa. Para otro Gémini, literalmente te estafaron y te enteraste y te va. Te va. Tú dejas atrás un trabajo porque te engañaron, no te dieron lo que tú querías. Y Géminis, las cosas van a estar bien. Las cosas van a estar bien. La energía del loco, cuando tú da un paso con la energía del loco, es porque confías en ti. Tus planes tienes ya. Tú irte de un trabajo con esta energía del loco es porque tus planes tienes ya. Ya sabes a qué empresa te vas a ir o ya sabes, si vas a emprender un negocio por ti, ya sabes lo que vas a hacer. Es como que ya tiene todo amarrado, pero te va muy decepcionado de una empresa. Te vas decepcionado, decepcionada de una empresa. Vamos a ver el cristal que te quieran dar. Géminis, angelita. A través de este cristal vamos a ver lo que te quieren decir. Comunión religiosa o espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Únete a un grupo de personas que piensen como tú, que sientan como tú, que crean en lo mismo que tú. Por ejemplo, cree mucho en las cosas esotéricas, en lo espiritual. Buscas un grupo a donde pertenecer. Yo pertenezco a un grupo, se llama Fundación Crística. Son muy buenos. Ellos también están en Estados Unidos. Es algo muy bueno. Tú aprendes muchísimo. Ahí son maestros divinamente. La verdad es que yo estoy muy agradecida con Dios porque caí con un maestro real, verdadero. Que no es farsante, que no anda queriéndose aprovechar de todo el mundo. Ellos se rigen por las leyes crísticas. Como Jesús decía, yo di gratis, den gratis. Así son ellos. Así es el maestro. Enseña, nos enseñan sin pedirnos nada a cambio. Lo único que el maestro nos pide a nosotros es que sigamos la enseñanza, que practiquemos para elevarnos, para despertar completamente de esta matriz. Es la única exigencia que él nos hace. Es lo único que nos pide. Y ahí es un lugar verdadero. Yo espero que tú encuentres el tuyo, Géminis. Géminis, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar, que ya vendrá otro que si lo hagas. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Me están diciendo, me paré porque me están diciendo que te dé esto. Sigue firme en tu propia fe, Géminis. Permanece firme en tu propia fe. No dejes de creer en lo que tú en verdad crees, por la opinión de los demás, o por miedo a lo que los demás opinen o piensen en ti. Sé fiel a lo que tú crees. Sé fiel en lo que tú crees. Sé fiel a ti. Ahora sí me despido, Géminis. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar, que ya vendrá otro que si lo hagas. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video. Adiós, Géminis. Te quiero.